Recubridora Kintex, modelo FT7000. ¿Has escuchado hablar de esta marca? Sin duda, ¿verdad? Una excelente marca, muy reconocida en el mercado y en talleres de textiles de full producción. ¿Quieres hacer una buena inversión en una máquina que te va a resultar tanto en producción como en velocidad, en acabados? En realidad, nosotros te la recomendamos muchísimo ya que es un producto MADE en Taiwán, tecnología japonesa. ¿Quieres conocerla? No te pierdas el video de hoy. Somos la empresa Astorima Corporación, una empresa dedicada a la venta de maquinarias en el rubro textil y te damos la bienvenida a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! 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 Te invitamos a que nos puedas regalar un like si es que te ha gustado y también invitarte a que compartas estos videos para que más personas que tienen su taller de confección les resulte útil la información que les estamos presentando en este canal. Somos Astorima Corporación, puedes llamarnos o escribirnos al 924-338325 y nos puedes visitar a nuestra dirección física y nos puedes visitar a nuestra dirección física que es prolongación Huánuco 1711 interior 201 segundo piso La Victoria. Encantados te atenderemos, tu asesora de venta, tu asesora de ventas Ana Astorima y mi equipo de colaboradores. Deseamos que tengas un excelente día y muchísimas bendiciones.